Que suene ese requinto maestro Un buen televillano Un provisiano Un peruano así como tú Que va a triunfar en la vida ¡Sí, señor! Para el Perú Unito ¡Casador! Este es su canto Su voz Y ustedes lo conocen Y hoy celebramos Los once años ¡Once años de historia! ¿Y qué lo dice? Yo no quito el nacional Se las hace producciones Pero que te nace a equivocar ¿Y cuánto se les hace a la selección? Te regalo mi corazón Te regalo mi corazón Te regalo este corazón Cuídalo Cuídalo por favor ¡Guepa, guepa, guepa! ¿Qué es lo que dice? ¡Complejo Santa Rosa! Te regalo mi corazón ¡Guepa, guepa, guepa! ¡Guepa, guepa, guepa! ¡Guepa, guepa! Yo sí Te regalo mi corazón Y todo en completo ¡Guepa, guepa, guepa, guepa! ¡Guepa, guepa, guepa! Ya no soporto más Ya no aguanto más Tanto sufrimiento Que llevo en mi corazón ¡Guepa, guepa, guepa, guepa! Ya no soporto más Ya no aguanto más Tanto sufrimiento Que llevo en la vida Tanto sufrimiento Que llevo en mi corazón ¡Guepa, guepa, guepa! ¡Game esa manchita más alegre! ¡Gun estaba en la mano la chica más alegre! ¡Y ahora! ¡Bodice! ¡Y esa mancha más alegre, más alegre! ¡Y esa mancha más alegre, más alegre! ¡Y esa mancha más alegre, más alegre! Ahora si cantemos todo el mundo, todo el mundo, vamos ahora Que canta el Perú Y cuando se la saben hasta no se la meten las manos Yo quiero escuchar como canta Santa Rosa Un silencio Simplemente apuntan las amores Trayectoria, excelencia y calidad Pasión Guardo esta música Y ahora sigan la bovisa Te regalo mi corazón Si Te regalo mi corazón Más fuerte Te prendo mi corazón Ya no soporto más Y ya no aguanto más Tanto sufrimiento Que llevo en mi corazón Ya no soporto más Y ya no aguanto más Tanto sufrimiento Tanto sufrimiento Que llevo en mi corazón Te regalo mi corazón Tanto sufrimiento Tanto sufrimiento Porque ya no aguanto más Tanto sufrimiento Tanto sufrimiento Tanto sufrimiento Y ya no aguanto más Tanto sufrimiento Tanto sufrimiento Y ya no aguanto más Tanto sufrimiento Y ya no aguanto más Tanto sufrimiento Tanto sufrimiento Que llevo en mi corazón Y ya no aguanto más Y ya no aguanto más Tanto sufrimiento Y ya no aguanto más Y ya no aguanto más Tanto constraints Llevo en mi corazón ¡Familia goza! ¡Familia gana! ¡La gente canta más! ¡Sí! ¡Zacachina, el puerco! ¡Misalvierta! ¡Señora Yesi Rojas! ¡Manetón, espantá! ¡Edwin de la Cruz! ¡Oye! ¡Zapatillas! ¡Alejantra Malvin, CR! ¡Señora Yolanda Canto! ¡Ya no soporto más! ¡Ya no aguanto más! ¡Tanto sufrimiento! ¡Que llevo en mi corazón! ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡Por favor! ¡Ya no soporto más! ¡Ya no aguanto más! ¡Tanto sufrimiento! ¡Que llevo en la vida! ¡Tanto sufrimiento! ¡Que llevo en mi corazón! ¡Chica sobrita! ¡Es el Perú! ¡Unida en la costa! ¡La sierva y la selva! ¡Es poquita cazador, cazador! ¡Es poquita cazador, cazador! ¡Es poquita cazador, cazador! ¡No digas señores! ¡Orgario! ¡Te regalo en mi corazón! ¡Yolanda Internacional! ¡Las y los alazones! ¡Las y los alazones! ¡La regencia de la bandería Mercurio Hermosak! ¡Yolanda Internacional! ¡Yolanda Internacional! ¡Busco, busco, 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 busco... ¡Laurito Donalá! ¡Lanido! ¡Lanquien faltó! ¡Eso sí! ¡Lévátenlo ya, levátenlo ya, levátenlo ya, levátenlo ya, levátenlo ya! ¡Somos los géneros del Perú, los intercontinentales! ¡Oye, Juan de Ventura! ¡Chicas, un grito fuerte! ¡Y la palma para arriba, para arriba! ¡Y la palma para arriba, para arriba! ¡Y la palma para arriba, para arriba! ¡Y la palma que suene! ¡Y la palma que suene! ¡Y la palma que suene! ¡Esto ha sido una primicia, señores! ¡Una Navidad Musical! ¡Te regalo mi corazón! ¡Entregado para ustedes, amigos!